Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bien, y ya lo tenemos conectadísimo allí al Dr. Martín Fernández, a quien le damos la bienvenida a la radio canal de ILECO. Martín, ¿cómo estás? Andrea Sánchez te saluda. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, muy bien, muy bien, la verdad que sí. Una linda jornada. Bueno, el tema Martín que nos convoca hoy de cirugía bariátrica, vamos a empezar desde lo general a lo particular, ¿verdad? Así es, lo que vamos a hablar es un poquito de lo que es la cirugía bariátrica y posbariátrica, que es lo que más nos toca de cerca a los cirujanos plásticos. La cirugía bariátrica es una cirugía paliativa o son procedimientos paliativos que se realizan en los pacientes que tienen obesidad mórbida para poder contrarrestar ese sobrepeso que tiene el paciente, ¿sí? Se utiliza prácticamente como un último recurso en pacientes que no han podido adelgazar haciendo ejercicio y teniendo una dieta saludable. Siempre le digo a los pacientes que no es curativa la cirugía, no es que la cirugía cura la obesidad, ¿sí? Por el momento, si bien hay muchísimas investigaciones, no se sabe exactamente a qué responde la obesidad. Muchos que no saben o no han padecido lo que es la obesidad dirán, bueno, es porque la persona come mucho. Y sí, bueno, en parte puede ser porque come mucho, porque hace poco gasto, pero en muchos pacientes hay una cuestión genética o hay una cuestión que representa una enfermedad, la obesidad. Claro, por eso muchas veces, Martín, digo, el abordaje antes de llegar a, bueno, la decisión de una cirugía es interdisciplinario, ¿no? Intervienen distintos profesionales. Sí, los equipos de cirugía bariátrica son multidisciplinarios, justamente en ese equipo hay un médico clínico, hay cardiólogos, hay endocrinólogos, traumatólogos, cirujanos generales, cirujanos plásticos como en mi caso, nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, psiquiatras, gente que hace coaching, sí, hay muchísimos profesionales que trabajan alrededor del paciente para poder tratar de obtener el mejor resultado, porque justamente la obesidad es algo multifactorial, entonces hay que abordar todos los aspectos. Bien, bueno, a ver, y estos mejores resultados, ¿cuáles son? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de intervención hay que realizar? Dentro de la cirugía bariátrica, a grandes rasgos, hay tres procedimientos, uno que se utiliza un balón gástrico que se introduce con endoscopía, en algún momento se ensayó una banda gástrica que era como un anillo que se ponía alrededor del estómago, pero tuvo ciertos problemas, fracasó, por lo cual prácticamente se ha dejado de usar. Pero el balón intragástrico, para que se den una idea, como si le colocaran un globo, lo se coloca por la boca con un endoscopio, es sin cirugía, y esto lo que hace, una vez que está en el estómago, el gastroenterólogo lo infla, y al ocupar lugar en el estómago, hace que el paciente, a la mínima comida que ingiere, siente saciedad, ¿sí? Entonces empieza a comer menos. Después los procedimientos quirúrgicos que existen son lo que es la manga gástrica, que lo que se realiza es la extracción de la curvatura mayor del estómago, si esto sí ya es con cirugía, y el procedimiento más conocido es el bypass gástrico, que lo que se hace es subir una porción de intestino distal al estómago, para que el estómago descargue directamente ahí, y evite toda una parte del intestino, que es donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. ¿Y en qué casos se evalúa y se destina a cada una de estas posibles intervenciones? O digamos, más allá del abanico, ¿en qué casos es recomendable cada una? Tiene que ver mucho con el grado de obesidad, y con el entrenamiento que tenga el equipo para trabajar, sí, hay personas que prefieren el bypass, hay personas que prefieren la manga, y también tiene sus diferencias en los posoperatorios y en el resultado también del paciente, porque los pacientes que se someten a bypass generalmente son pacientes que van a tener un síndrome malabsortivo crónico, quiere decir que van a ser pacientes desnutridos crónicamente. Por más que uno lo vea, que en vez de ser obesos mórbidos son gorditos, o han sido gorditos, pero quedan un poco más flacos, pero con cierta desnutrición, por lo cual se requiere siempre de aportes de proteínas y de minerales y de vitaminas a lo largo de toda la vida. Bien, o sea que hay tres tipos de intervenciones, alguna requiere cierto o mayor grado de complejidad. ¿Qué pasa luego del posoperatorio de cada una o si, digamos, las tres se miran de la misma manera? Sí, ahí una vez que pasa el posoperatorio y el equipo multidisciplinario cree que el paciente ya ha alcanzado el peso objetivo, el peso que se había planteado todo el equipo junto con el paciente previo al tratamiento, ahí es donde ingresamos los cirujanos plásticos para hacer la cirugía posbariátrica, que lo que tratamos son las consecuencias que quedan en el cuerpo de ese descenso masivo de peso y ese descenso rápido de peso. Lo que conocemos como colgajos, ¿no? Básicamente. Claro, el colgajo abdominal, los colgajos de las piernas, los colgajos de la espalda, de los brazos, y siempre los pacientes solicitan primero el colgajo abdominal por una cuestión de volumen y de que es complicado poderse poner la ropa, además que interfiere con la genitalidad, con la sexualidad. Así que generalmente es el primer colgajo que se aborda. También en algunos casos obviamente se levantan las mamas, se hace un body lift completo que lleva bastantes sesiones y bastante trabajo, a no ser que se hagan equipos multidisciplinarios muy grandes, como por ahí se hace en Brasil o en algunos centros de Estados Unidos y demás, que se aborda con 5 o 6 cirujanos, todos operando a la vez cada sector del cuerpo como para que en una sola sesión se pueda hacer la mayor cantidad de zonas posibles. Ajá, bien. Volviendo al tema de las tres intervenciones, a ver, hemos escuchado muchas veces que también hay alguna probabilidad de rechazar el tipo de implemento que se pone. Hablabas del globo por ahí o de lo que es el bypass gástrico. Digo, ¿esto cómo se manifiesta? ¿Cómo sabe uno si lo va a poder mantener o no en el cuerpo? No, además rechazarlo no se lo rechaza porque es una cirugía en la cual se saca un sector o se altera el tránsito intestinal normal. Lo que sucede es que muchos pacientes recaen en el sobrepeso porque no siguen las indicaciones médicas, ¿sí? O porque el trastorno ya... Lo tomo con pinzas esto porque tal vez en 10, 15 años va a haber un libro sobre obesidad que diga que hay una hormona o que hay un gen, ¿sí? Si bien hay algunos ya que están en estudio y todo, todavía no hay nada que esté 100% comprobado para todos los casos y termina siendo que el paciente pobre, por más que se le haga la cirugía, por más que se le haga esto o lo otro, nunca lo va a poder mejorar si no se trata la causa. O sea, como no se sabe la causa, digo que estas cirugías son paliativas y lo que hacen es hacer que el paciente adelgace, pero si el paciente hace trampa o no sigue las indicaciones, vuelve a subir de peso porque el cuerpo es sabio y el cuerpo quiere guardar y si ya tiene una orden de guardar energía y de guardar peso y todo lo va a volver a hacer, entonces busca el mecanismo para poder alterar lo que nosotros modificamos y volver a ganar el peso que tenía, ¿sí? Claro, claro. Y respecto a la cirugía que nos comentaba Martín, también una vez que esa persona ya ha llegado a su peso y decide desprenderse, digamos, de la piel que queda, ¿qué pasa con el tipo de intervención que se hace? Porque uno entiende que son, bueno, por ahí heridas o cortes bastante amplios en algunos casos. Sí, en algunos casos cuando medimos linealmente la cantidad de centímetros de cicatrices, superamos el metro de cicatrices, metro y medio, a veces hasta dos metros, son cirugías que no son, digamos, no persiguen un fin estético, sino que persiguen un fin funcional, un fin reparador, un fin de alivio para el paciente, para que el paciente se pueda sentir más cómodo, se pueda desplazar, pueda hacer ejercicio y el paciente ahí, si se engancha con eso, sigue bajando de peso y sigue mejorando y en algún momento sí se puede realizar algo estético, ¿sí? Pero en la primera instancia siempre son cirugías reparadoras. Y los pacientes son sumamente agradecidos porque casualmente hace algo de más de 10 días hice una cirugía posbariátrica en una paciente que había descendido alrededor de 50 y pico, 60 kilos de peso y el colgajo abdominal que le retiramos pesó 6 kilos. Entonces imagínense ingresar al quirófano con un peso y salir con 6 kilos menos, la paciente ya al mismo día se estaba poniendo de pie, al otro día ya se estaba probando ropa que por ahí antes no podía usar o que sí la usaba pero se tenía que fajar y ponerse cosas para contener el colgajo y los pacientes están muy felices y sumamente contentos. Obviamente que son pacientes complejos, como decíamos que son desnutridos crónicos, entonces hay que prepararlos muy bien desde la parte previa y tienen que ser muy obedientes para seguir las indicaciones post quirúrgicas porque generalmente las heridas tienden a abrirse, los puntos tienden a no pegar. A veces hay dermatitis u hongos en esos pliegues, por lo cual los tratamos siempre con los dermatólogos trabajando en equipo desde el tiempo antes de la cirugía para tratar de que la piel llegue de la mejor manera posible. Claro, por supuesto, imagino que son operaciones, depende del lugar, pero esto se da anestesia total. Sí, 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 se hacen con anestesia general, excepto por ahí que se vaya a hacer algo de los brazos o algo así menor que por ahí aceptan otro tipo de anestesia, pero si no se hacen con anestesia general deben hacerse en un centro de alta complejidad porque son pacientes complejos que no son aptos para cirugía ambulatoria y deben permanecer internados al menos 24 horas para ver que no tengan ningún tipo de complicación post-operatoria. Bien, y más allá de la evolución individual, doctor Fernández, en líneas generales se puede establecer un tiempo desde que esa persona se opera y se le puede sacar ese excedente hasta que se recupera del todo? Sí, a los 10 días más o menos se le saca el drenaje o los drenajes que se dejen, a los 15 días, 20 días se terminan de retirar todos los puntos y el paciente a los 45 días ya está haciendo vida totalmente normal, pero previamente ahí que ya llevamos 15, 20 días ya empieza a hacer caminatas, empieza a hacer algunos ejercicios de brazos, de piernas y por ejemplo se operó el abdomen para no enlentecer el metabolismo y mantenerse activo, pero desde el primer día ya están caminando. Y realmente uno que ha podido escuchar algún testimonio de estos casos, ¿cómo cambia la vida hasta en las pequeñas cosas? No sé, pienso en colocarse una media en esas pequeñas cosas de la rutina, esto se lo expresarán los pacientes. Sí, lo que más quieren hacer los pacientes, que son pacientes que ya vienen haciendo ejercicio y demás, por lo menos de lo que ven. La mayoría de mis pacientes me manifiestan que no quieren ponerse la faja, que no quieren tener que andar poniéndose dos calzas o tener que usar todo el tiempo manga larga, quieren estar un poco más cómodos y quieren usar la ropa habitual, que la usamos nosotros todos los días, pero tal vez no nos damos cuenta lo afortunados que somos de ponernos una prenda y ya nos quedará un poco mejor, un poco peor, pero no tenemos que estar poniéndonos dos o tres prendas para poder tapar algo y eso es un poco lo que uno empieza a conocer cuando se empieza a involucrar con los pacientes y ver la realidad que les toca vivir. Seguro, seguro. Y se puede hablar también de cantidad de operaciones, no sé, en un año para alguien que, bueno, tiene que desprenderse de distintas zonas del cuerpo, ¿hay un límite o esto depende del paciente? No, depende de cada paciente en particular, como dijimos todos los pacientes, son pacientes que tienen sus concomitancias, su desnutrición y demás, pero en general armamos un plan de las zonas que van a tratar y a lo largo de todo un año tratamos de resolver el cuerpo completo. Entonces, generalmente quieren comenzar con lo del abdomen, después a veces hacen las piernas, en otro caso por ahí las mamas y después los brazos y para lo último generalmente dejan la espalda o la zona glútea porque es la zona que por ahí menos molestia les trae. El paciente siempre se ve al espejo y se ve más que nada de frente, entonces todos nos vemos todo el tiempo de frente, ya sea en las pantallas, en el celular, en el espejo, en las fotos que nos sacan y demás, entonces generalmente desean abordar el frente y después en última instancia el dorso, pero a lo largo más o menos de un año se puede lograr. Y como les digo, en los grandes centros de cirugía posbariátrica se hacen abordajes de múltiples zonas en el mismo procedimiento. Bien, perfecto. Así que me parece importante destacar esto, que se puede realizar, que es un procedimiento hoy seguro, pero que hay que abordarlo desde el minuto cero con este trabajo interdisciplinario y por supuesto en el posoperatorio también. Estas cuestiones que decías, Martín, más allá de tu actividad profesional, vos también estás en contacto con el nutricionista, bueno, con todos aquellos que están detrás del tema. Sí, sí, trabajamos todos en equipo, pero siempre tratamos de ver también el entorno familiar y a veces vemos también que la pareja también tiene sobrepeso, los niños también tienen sobrepeso y es importantísimo tratar de prevenir todo esto, porque no es que uno lo hace con el mayor agrado del mundo. Esto es, ahora que hablamos de pandemia por el tema del coronavirus, la obesidad también es una pandemia que está a nivel global expandiéndose muchísimo y habrán muchos que por ahí han tenido la oportunidad de ver CNN o documentales de otros países y demás, canales de otros lugares, ven como en Estados Unidos, por ejemplo, es un problema global extremadamente grande que trae muchísimos trastornos, más allá del tema de los colgajos, trae trastornos a nivel cardiovascular, renal, de las articulaciones. Entonces, creo que hay que tratar de prevenir todo esto, de tratar de tener una vida lo más saludable posible en cuanto al ejercicio, en cuanto a la dieta, ¿sí? No comer lechuga, sino comer sano y tratar de evitar justamente todo lo que son las campañas televisivas y demás de todo lo que es la industria alimenticia que nos ofrece alimentos procesados constantemente todos los días por todos los medios, ya sea por la radio, por la televisión, en los negocios. Los alimentos procesados son gran parte de los culpables de que suframos este tema de la obesidad. Sí, aunque culturalmente también, Martín, estamos muy ligados a la comida, al buen comer, a los platos elaborados. Uno ve todo el tiempo, ¿no? Hasta uno mismo lo hace. Llega a un restaurante o a algún lugar y cuando te vienen con un plato hiper preparado y te tienta, subís la foto, porque las redes sociales tienen esto, ¿no? Por un lado tenés un montón de, no sé, de lugares para que te muestran cómo hacer ejercicio, pero por otro lado te inundan con comida y con unos platos impresionantes. Sí, pero hay platos excelentes preparados en los restaurantes que son platos elaborados pero no son comidas procesadas, ¿sí? Exacto. Comerse una ensalada, por más linda que esté presentada y todo, es algo elaborado, pero no son alimentos procesados. Con alimentos procesados nos referimos a los que ya se venden medios preparados, embutidos y todo ese tipo de alimentos que ya tienen un proceso. En un restaurante generalmente la mayoría de los platos son comidas elaboradas, ¿sí? Que es muy bien preparadas por un chef y todo, pero obviamente que da gusto, pero generalmente no hay cosas así, ¿sí? Es distinto a las cadenas de comidas rápidas y demás que esos sí son alimentos ya procesados. Exacto, exacto. Doctor Martín Fernández, le queremos agradecer muchísimo por este contacto, seguramente lo estaremos renovando la semana que viene. No sé si quedó algo más por decir. Bueno, le damos el espacio. Lo último que me gustaría decirte, Andrea, es que las células grasas se reproducen aproximadamente hasta los 15 años de edad, ¿sí? 14, 15 años de edad. Entonces, creo que es fundamental para los que están viendo el canal o los que están escuchándonos en duplex por la radio, de que traten de apuntar ahí al... O sea, el que ya tiene sobrepeso, lo que hace es engordar las células, agrandar las células que ya tienen. Pero en los niños podemos frenar esa multiplicación de células grasas y si hasta los 14, 15 años los podemos cuidar, seguramente van a tener un futuro mucho mejor que si hasta esa edad los estuvimos descuidando un poco con el tema alimentario y estuvieron subiendo de peso. Y también tener en cuenta que muchos de los alimentos que suben de peso son alimentos que también se dan en condiciones muy humildes, ¿sí? Como muchas harinas y muchas cosas que a veces no hay otra cosa para comer. Entonces, hay gente que lamentablemente no tiene la oportunidad de elegir qué comer. Tiene que comer lo que hay y esos son muchos alimentos de los que engorda. Pero bueno, para los que sí pueden elegir, que traten de elegir los alimentos que le dan a los hijos para que hasta esa edad por lo menos puedan tener un desarrollo más normal. Es lo que se suele decir, Martín, como que esa célula guarda memoria, ¿no? Como que queda ese sello impreso desde chiquitos y bueno, después se puede arrastrar un futuro de obesidad. Quiere decir que si nosotros a una persona hasta los 14, 15 años le damos alimentos por demás o alimentos que no deben comer, por ejemplo, en vez de tener un millón de células grasas va a tener 10 millones. Ah, bien. Entonces, después va a ser imposible que esa persona adelgace porque va a tener 10 millones de células. En cambio, alguien que hasta los 14, 15 años tuvo una alimentación más o menos saludable va a tener un millón de células. Entonces, para que engorde después va a tener que comer muchísimo para agrandar cada una de esas células. Bien. Pero esas células se van a agrandar hasta un límite porque si se agranda más se rompe. Entonces, nunca va a poder sufrir una obesidad mórbida como si la sufre alguien que de chico ya tuvo un trastorno alimentario. Perfecto. Nos ha quedado clarísimo. Ahora sí, doctor Fernández, muchísimas gracias por esta participación, como siempre en Informadísimas. Deseamos que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por permitirnos llevar un mensaje como tiene que ver con la prevención a la población. Y bueno, y que sepan que eso, que ni la cirugía bariátrica ni la posbariátrica es la curación, ¿sí? Sino que es simplemente algo paliativo. Exactamente. Saludos a todos. Gracias, Martín. Buen día, ¿eh? El doctor Martín Fernández pasó aquí en Informadísimas con su micro Hope Aesthetic. Vamos al cierre. Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Aesthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo.